Hola, yo soy Albert, vocalista de Kitsch, voy a tocar en Estereo Picnic, creo que soy la primera banda, el día jueves 10 de marzo, bueno en este Estereo Picnic pueden esperar muy poca ropa, mucha lujuria y mucho rock and roll. Del cartel de Estereo Picnic, quiero ver, es como casi todo el line up, me gustó mucho, desde las bandas nacionales como Los Pirañas, nuestros amigos Electric Mistakes, como internacionales, como todo, Tami Impala, Flaming Lips, Albert Heimon Jr., definitivamente recomiendo todo el cartel. Gracias.